Bueno, continuamos con más información, seguimos ampliándole la noticia de la narcoavioneta que fue detectada gracias a los radares de la Marina Nacional en este caso del Ejército de Guatemala a la una de la mañana, luego se logra ubicar específicamente donde aterrizó, que no es ninguna pista clandestina, sino que era un camino de terracería, vea usted. Pero ¿qué pasa? Acá llama mucho la atención que pobladores de esta misma comunidad, estamos hablando del sur de Guatemala, estamos hablando de la Gomera, Escuincla, específicamente, y es que son muntículos de tierra, vea usted, los que fabricaron pobladores para evitar que los J-10 pasaran y poder ubicar rápidamente el ilícito y a las personas que venían en la aeronave, vea usted, de alguna manera estas personas ubicaron rápidamente el sector, bloquearon el paso con esos muntículos de tierra para evitar que los J-10 y el personal del Ejército de Guatemala lograra llegar a tiempo después de haber detectado a la una de la mañana la aeronave, a las tres de la mañana se encuentran con este camino totalmente bloqueado, logran pues quitarlo con la ayuda rápidamente de los mismos elementos castrenses y logran llegar ya al punto donde estaba la aeronave completamente ya quemada, tiempo suficiente para el cual pues lograron llevarse el ilícito, por medio, lo sabemos que hay dos maneras de operar en estos puntos, una ya sea con vehículos de doble tracción, 4x4 dentro de esta misma área o bien entre caballos, porque ya lo hemos visto a través de algunos radares de la Fuerza Aérea Guatemala de la Marina Nacional que logran llevárselos en caballos, se los meten entre la selva y lo logran ubicar ya en un lugar apartado de este centro donde estaba pues prácticamente la aeronave en llamas, ya cuando llegaron ellos lograron pues liberar el paso, vea usted que ya algunos comunitarios del lugar habrían fabricado para evitar que los elementos castrenses lograran pasar y detectar el ilícito a tiempo, logran pues tener dos horas prácticamente de tiempo para poder pasar y en estas dos horas fue suficiente para que las personas sacaran todo el ilícito de la aeronave y le prendieran fuego, vea usted acá están los grandes montículos de tierra, fueron varios puntos donde fueron encontrando los elementos castrenses, estos obstáculos que de alguna manera pues evitaban que llegaran a tiempo después de haber detectado el trazo de la aeronave violando a espacio aéreo guatemalteco llegando a la Gomera Escuintla en una finca específicamente ubicada en este lugar, aterrizaron en un camino de terracería, no es ninguna pista clandestina sino que es una carretera de terracería que ubica y que conecta rápidamente con este sector y posteriormente se llevaron el ilícito por medio de algunos vehículos o por medio de caballos dentro de la selva, que son las dos maneras de operar ahora de estos...